¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya me dijo Ema que no reniegue, aunque lo mío es renegar. Estaba haciendo hasta un nublado, todo el día nublado y de repente salió un sol fortísimo. Dije, no voy a poder transmitir del rincón de los castigados y ya se volvió a nublar. Hace ratito, hace como una hora, chispeó un poco. Yo creo que va a llover hoy. Es una lástima que no puede ir a la montaña todavía. Mañana se cumplen dos semanas, 15 días exactamente, de que me fui a hacer a Cuautla, al Seguro Social, el examen, sabiendo que iba a salir positivo. Ya tenía toda la evidencia. Estaba pensando mañana irme a hacer el examen, pero hay quien me dice que saldrá todavía positivo, que así resulta. De hecho, mi colaborador fue efectivamente el viernes, que cumplió dos semanas, que salió positivo y volvió a salir positivo. Yo estoy valorando, si me espero, un par de días más. De cualquier manera, pues aquí estoy, como alguien de mala fe, pero con razón decía, yo estoy tranquilo en el sentido que tengo mi ingreso asegurado. No he dejado de trabajar para toda esta segunda semana, he estado transmitiendo todos los días. Estoy dando seguimiento a las cosas, pero de cualquier manera, claro, que es una tranquilidad que debería tener todo trabajador, toda trabajadora del país, que tú, estando enfermo, pues tuvieras la cobertura. Más si fue una enfermedad de trabajo, y para mucha gente esta enfermedad es una enfermedad de trabajo, pues sales a trabajar y te contagias. No es algo atribuible a tu estado de salud, sino justo al contacto con otras personas, que, como sabemos, no hay manera de evitar el contagio y, por lo tanto, el que tú tengas que acudir a cumplir con tus responsabilidades laborales, te pone en un riesgo permanente de contagio, más en esta etapa de la llamada pandemia, que esta delta, esta versión delta, es, al parecer, muy contagiosa. No tan agresiva, pero sí muy contagiosa. Eso no quiere decir que no se siga muriendo personas. Entonces, el que no esté considerado enfermedad laboral, el que no se te dé una cobertura al 100, el que, a lo mejor, no estando en las mejores condiciones físicas, tengas que reincorporarte a trabajar, todos esos son, sin duda, elementos que tienen que, pues, que tienen que revisarse, que tienen que modificarse para que la gente tenga protección, seguridad social, cobertura, tranquilidad, con no solo la cobertura médica, la cobertura económica, que implica el apoyo, porque no puedes ir a trabajar, porque estás de incapacidad. Y reitero, debería ser considerada enfermedad de trabajo, enfermedad laboral. ¿Por qué? Pues, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Efectivamente, me parece. Veo aquí un, un, este, ya se fue el comentario destacado. No sé en este caso por qué se destaca, porque acá no hay cooperacha. O sea, mi voto para Noroña, si se logras tocar a Lorenzo Córdoba y Cero Morayama. Bueno, pues, entonces es un voto condicionado. Muchas gracias. Lo necesitamos. Estoy muy bien. Dice que pensé, ¿por qué abordar el tema con que los estoy convocando? Es un tema, a mí me parece, que muestra en mucho la fuerza del ser humano, la fortaleza, la... Les he comentado hace tiempo una película de ciencia ficción, Gataca se llama, yo no la quería ver, dije ser churrazo, y Emma insistió mucho que fuéramos y me gustó mucho. En esencia, la trama es una sociedad del siglo XXI, es una sociedad del futuro donde ya no se pare a los seres humanos, se les programa. Y si tú quieres ser de la parte destacada, la parte alfa, de las profesiones más reconocidas, bajo ninguna circunstancia debiste haber nacido de manera natural. Y el personaje de la película quiere ser, se le cuenta que astronauta o alguna cosa así, y por supuesto, tuvo su madre, era una rebelde, su padre igual, y también, no recuerdo, pues la madre es finalmente quien decide parirlo de manera natural y por lo tanto va a contracorriente. No tiene ninguna posibilidad, tiene que falsificar cosas y tal, pero es el triunfo de la voluntad porque supuestamente no tendría ninguna posibilidad, ninguna condición para llegar al espacio donde quiere desarrollarse y lo logra a pura fuerza de voluntad. Esto viene a cuento porque a mí el fútbol me gustaba mucho cuando era niño, es un deporte muy popular, no hay colonia en México donde no se practique el fútbol, el béisbol todavía cuando yo era niño era también muy, muy popular en México, pero fue languideciendo, se le fue metiendo mucho más difusión al fútbol profesional y bueno, pues el estadio de béisbol siendo un aficionado del béisbol, el hoy compañero presidente que estaba ahí en Viaducto y Cuauhtémoc, se soñó una plaza comercial, se vendió, se hizo un centro comercial y era el estadio de béisbol en la capital del país y por lo tanto el fútbol soccer era el deporte popular. Yo luego acabé jugando fútbol americano por azares del destino porque viviendo en una colonia muy popular, la Unidad del Seguro Social de Texquinagua, Coditlán de Pantla, Unidad del Seguro Social número 2, había un equipo de fútbol americano, Los Razos, que un grupo de jóvenes ahí logró sacar adelante. Joel a la cabeza y yo acabé jugando fútbol americano pero el soccer era súper popular y yo le iba a la América, cabrón, ¿qué tal? Le iba a la América, imagínense, y a los vaqueros de Dallas para que no te andes y pecados de juventud y veía por supuesto los mundiales de fútbol, imagínense, tenía 10 años yo cuando el mundial de México 70 que fue campeón Brasil con el gran Pelé y luego el campeonato de fútbol de Francia que no sé en qué año fue, yo dije, no, no, que ganó Francia me parecía un fraude, dije, no, qué ingenuo soy yo que pienso que no hay los intereses económicos y la mano negra que hay en esas cosas y dejé de ver, no me perdía yo los mundiales de fútbol, padecía como todo buen mexicano las eliminatorias en penaltis de la Selección Nacional, siempre con enormes expectativas sobre su funcionamiento, las frustraciones de las eliminatorias en, me acuerdo una que con CACAF fue eliminado perdiendo, ya estaba afuera y todavía perdió 4-0 contra Ináritu Vago, terrible, entonces, era por supuesto aficionado al fútbol y luego ya dejé, si el fútbol americano que me gustaba tanto dejé de verlo, el fútbol, el soccer con mayor razón, sobre todo después de ese mundial de Francia, pero hay un autor, un autor, a Galea no le gustaba mucho el fútbol, el de las venas abiertas de América Latina, pero hay un autor joven, muy joven, de menos de 50, creo que no llega a 40, muy prolífico, Roberto Sabiano, Roberto Sabiano, les he platicado de él, es un especialista en cosas del narco, de grupos mafiosos, del narco en particular, hizo un libro, muy joven él, 27, 28 años tenía, que le costó la libertad y pende sobre él la amenaza de ser asesinado, él está convencido de que así será porque dice dentro de sus crónicas está que la mafia en Italia no perdona, que así pasen décadas y décadas, acaba cumpliendo sus sentencias y él está sentenciado a muerte a raíz de un libro que se llama Gomorra, que hiciera una película malísima. El libro es excepcional, pareciera literatura, es un trabajo de investigación que acredita que el narco domina la economía legal en Italia y que es su principal ingreso, principal sobre el ingreso ilegal, tiene el control o demuestra en ese libro Gomorra de grandes empresas como Parmalat por ejemplo de leche, tiene el control de la ropa de marca, de la ropa exclusiva, de la ropa pirata, de la mercadería de China que entra por el puerto de Nápoles hacia el mundo. Chusil le dice así, con todas las industrias de la construcción, es una cosa muy fuerte lo que él demuestra, él debe ser del sur de Italia, quizás de Nápoles, no lo sé, fíjense eso, y entonces está amenazado de muerte, vive bajo protección desde entonces y uno de sus libros muy bello, muy bello libro, él luego le da por filosofar y ahí se pierde porque es un hombre joven, no tiene que ver con la edad, pero me parece que sí, también le hace falta vivir aunque sea muy intenso, lo que ha vivido, muy fuerte, les he platicado que en un libro que tiene nombre de Albur Vente Conmigo hace las crónicas de un programa de televisión que realizaba y ahí comenta como un fiscal antinarco trata de asesinar el narco y falla y él hace la denuncia, presenta las pruebas y todo, no le creen, dice, mientes, el narco no falla, te lo inventaste y luego lo matan y hacen un reconocimiento con su nombre y sabían por supuesto que se rehúsa a participar y les dice que son unos hipócritas que cuando los necesitaba se burlaron de él y hasta que lo asesinan entonces ya dicen que si era cierta la amenaza ¿no? Tiene un libro muy bonito que se llama La belleza y el infierno Vente Conmigo es muy bueno está en anagrama La belleza y el infierno es chiquitito y son varios relatos y en uno de ellos habla de Messi yo no sabía la historia de Messi me enteré por sabían porque insisto no veo fútbol ni nada por supuesto que veía cuando el gran Maradona fueron campeones del mundo aquí en México en 1986 pero luego ya dejé insisto del mundial de Francia no me acuerdo cuando es los noventas quizás dejé de ver fútbol que era un espectáculo es un espectáculo entonces en el libro La belleza y el infierno cuenta la historia de Messi él pide ir al estadio a verlo jugar y lo quiere como está amenazado de muerte lo quieren llevar en un cuadrado así de antibalas transparente y él dice no me hagan eso o sea no puedo no quiero no es muy difícil cuidarlo en un estadio imagínense y al final le conceden que vaya sin esa protección sigue vivo y le hace una entrevista a Messi entiendo el libro no es una entrevista con Messi sino cuenta su historia que yo no la sabía que era un niño un este puberto trece años tenía Messi que era muy talentoso jugando fútbol pero tenía una enfermedad que le impedía crecer físicamente yo creo que haber sido 2001 por ahí tiene 34 entiendo cuando la crisis en Argentina se vayan todos la gran rebelión del pueblo argentino que hizo logró la caída de De la Rúa el país quebrado en esa época yo lo conocí siempre me ha gustado mucho Argentina les he comentado Buenos Aires me fascina me encanta esa ciudad la he visitado una decena de veces y volvería a ir otras tantas más podría retirarme de embajadora en Argentina en algún momento y en ese libro él cuenta que Messi tenía esa edad trece años que tenía un talento impresionante pero necesitaba una creo que era una inyección que costaba quinientos euros por supuesto no había ningún club argentino que estuviera dispuesto a gastar esa cantidad que más el tratamiento duraba no sé cuántos años diario tenía que ponerle esa inyección y un buscador de talento del Barça del Barcelona lo vio jugar y decir el Barcelona hacer la inversión él vive desde los trece años en España cuatro años le llevó el proceso y debutó a los diecisiete en el Barcelona entiendo y comenta Messi que era un proceso dificilísimo dolorosísimo porque tenía que mantener el entrenamiento y el desarrollo y todo y además el crecimiento que era no era natural sino era un tanto forzado y además los los buscadores de talento del Barça decían bueno y aunque el tratamiento dé un resultado no sé cuánto mide Messi le dicen la pulga entre otros de sus muchos apodos y si apretamos por más que crezca frente a los uno noventa dos metros de los jugadores europeos pues no va a poder destacar y bueno pues todo el mundo sabe lo que es Messi yo no estaba revisando sus datos no soy comentarista deportivo son impresionantes los números de entrada tiene 34 años que en cualquier otro momento un futbolista estaría ya más que retirado a menos que fuera portero y este hombre sigue en primerísima línea y hay una parte muy bonito del relato de Sabiano donde él dice acredita la hazaña que Messi realiza al hacerse jugador profesional en Europa contra esa enfermedad que tenía todo el esfuerzo que implicó personal físico de carácter es un tipo excepcional Messi Lionel se llama creo y entonces hace una figura maravillosa Sabiano dice es como los avispones son muy grandes son muy pesados son gordos y tienen unas alitas sus alas no están hechas abejorro tienes tu razón tienes razón gracias abejorro es la palabra efectivamente abejorro dice que unas alitas pequeñas no están hechas para que vuele pero el abejorro no lo sabe y vuela entonces Messi hizo por supuesto que admiraba a Maradona y hace un gol similar a un gol excepcional que hizo el gran Maradona desde medio campo y Messi ha hecho cualquier cantidad de cosas no solo así máximo goleador y máximo asistente en jugadas en favor de sus compañeros es impresionante los números que tiene lo comento porque hoy vi de esto azares del destino su conferencia de prensa donde durante dos minutos de pie lo están aplaudiendo y yo dije bueno pues si no no se quería ir pues siempre ha jugado ahí 20 años en el Barça por qué tener que irse y parece que son estos enredos burocráticos de las ligas españolas Alejandro sabe así se tiene en Twitter sostiene yo creo que con razón que hay lavado de dinero en los sueldos de los jugadores profesionales de fútbol y cantidades de locura que se manejan pero Messi planteó la mitad de su sueldo reducirlo a la mitad que era una locura como 35 millones de euros y ni así fue posible por alguna dificultad que me escapa de por qué no se logró finalmente el arreglo entonces el hombre no aguanta y se pone a llorar frente a la gente que lo está aplaudiendo de pie ambiente difícil el fútbol europeo y el fútbol español acuérdense a Hugo Sánchez que se va y con fue desde un principio con el Real Madrid no estoy seguro le gritaban indio regrésate a México lo hostilizaban cabrón por eso la manera esta este brinco y la manera de celebrar sus goles cinco veces campeón goleador en la liga española y vi por ahí alguna cosa ahí de hostil creo hacia Messi que hasta donde entiendo hizo todo el esfuerzo por quedarse en el club pues que fue tan importante para él imagínense simplemente le tendió la mano cuando ningún club argentino lo hacía por dificultades financieras traían una crisis del redemonio Menem había puesto el peso argentino y el dólar uno a uno y eso había sido un desastre y había acabado hecho pinole se habían robado el dinero de los ahorradores del pueblo argentino estaba el famoso corralito les robaron su dinero sus ahorros que acabó en un remate brutal era baratísimo puedes comprarte tú que nunca he tenido un clavo puedes comprarte una mansión ahí en Buenos Aires maravillosa porque es como la Roma pero todo Buenos Aires o sea es una ciudad francesada bellísimo es Buenos Aires estaba todo en remate yo por supuesto me traje lo que podía libros baratísimos estaban así conocí yo Argentina yo creo que fue en esa época en que el Barça se llevó a Messi a los 13 años a ese tratamiento primero y al desarrollo después pero lo que les quiero yo lo que yo quiero resaltar en esta charla de hoy es eso la fuerza de voluntad el carácter la determinación que con carácter no es suficiente pero sin carácter no se hace nada hay gente hay gente que se espanta porque tengas carácter dicen que tienes mal genio que eres mecha corta que eso es lo que impide no se dan cuenta que ese es el motor no se dan cuenta que ese es el fuego fundamental que impulsa puedes tener como para un presidente de carácter fortísimo el genio vivo por supuesto no podría ser de otra manera Juárez el impasible hay un libro que se llama Juárez el impasible que no he leído por ahí lo recomendaron mucho por ahí lo tengo pero por dentro era un volcán o sea Juárez tenía una fuerza de voluntad un carácter una firmeza una determinación estaba cabrón tipo verdaderamente excepcional entonces el carácter es muy importante tu fuerza de voluntad tu determinación es clave para poder hacer las cosas para que puedan salir adelante porque es que maravilla ver actuando trabajando a Messi en el campo haciendo esas proezas deportivas que durante dos décadas ha llevado a cabo pues sí pero lo que hay detrás se ve facilísimo el tipo es talentosísimo pero el talento no basta la humanidad está llena de talento y hay gente que acaba hecha pedazos por su propio talento que le falta consistencia que le falta disciplina que le falta voluntad acabo de leer me está resultando fíjense dije hace poquito de Raval la ciudad donde no pasó el tiempo o dejó para pasar el tiempo como se llama les dije es una joya bellísimo libro bueno pues acabo de leer imposturas vean nomás el tamaño de esto les enseñé el tamaño de la letrita leí primero Eclipse lo empecé a leer y lo dejé a un lado porque está cabrón como escritor John Bambil está verdaderamente cabrón y luego le di otra oportunidad porque los otros dos libros que abrí no me atraparon y que bueno que le di un segundo chance que es buenísimo Eclipse es muy fuerte pero imposturas que es una obra maestra no puedes leerlo sin que puedes leerlo pero tienes que leer Eclipse es una trilogía es una historia continuada por ahí está de William Kennedy tallo de hierro me decía Tonali que es quien me recomendó este libro se lo agradezco cabronamente cabronamente este él leyó tallo de hierro y dije no tienes que leer primero el de juegos de no sé qué roco no no Spelman algo de no me acuerdo pero es una trilogía también y el primer libro te explica la fuerza el segundo que es tallo de hierro es verdaderamente también una obra maestra quizás el mejor libro de este hombre bueno pues no sé cómo va a superar en la trilogía Cliff en Antigua Luz hay imposturas este cabrón de John Bambil pero me dan ganas ya de leer todo lo que he escrito bueno más y tiene más como Benjamín Black novela policíaca que es buenísimo también me dijo Tonalide y también por ahí que es buenísimo y es muy prolífico tiene muchas cosas escritas pero se los comento no sólo porque me gustó mucho el libro lo acabo de terminar estaba impresionado podría decir que es una historia de amor pero es mucho más que eso está cabroncísimo o sea que piense que va a haber una cosa ahí linda y Antonio González muchas gracias como siempre por tu cooperación quien piense que va a encontrar ahí el Shalalai no 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 está está cabroncísima la historia en postura cabroncísima y ahí están los dos ejemplos el de la fuerza de voluntad contra todo y contra todos el tipo sería un cínico es una pena como hicieron la perversidad de desvirtuar la filosofía cínica de Diógenes que era una filosofía poderosísima crítica libérrima austera por cierto cuestionadora del orden de cosas existentes y de la hipocresía de la sociedad griega y como convirtieron así como lo de maniqueo también hay caminos de luz de Amin Maluf creo que es caminos de luz senderos de luz sobre Mani también que hicieron maniqueo lo contrario de que este hombre era pensador ecuménico diría yo que buscó la articulación de las religiones y que no fuera motivo de conflicto en las sociedades antiguas igual con cínico hicieron la perversidad de cambiar el sentido hay varios ejemplos así es como en mi caso quieren torcer las cosas y un ser humano con conocimiento con luz con compromiso con compromiso con principios con entrega con consecuencia pretenden hacer que que es un ser humano ignorante torpe ambicioso este golpeador cualquier cantidad de majaderías cualquier cantidad de majaderías contrario a lo que eres en esencia pues contra eso se lucha contra eso se lucha y en esta postura se están las dos una mujer talentosísima que sin embargo parece no o no parece tiene una enfermedad a veces quien tiene rasgos de genialidad tiene que luchar con sus propios demonios internos y derrotarlos o superarlos o por lo menos controlarlos hay quien lo logra y hay quien no notable la novela en posturas de lo mejor que he leído ¿cómo? sí de lo mejor que he leído estoy leyendo un libro diario casi en promedio está cabrón así las cosas esperaría terminar el que falta mañana la antigua luz de hoy a mañana son sus buenas 300 páginas todavía de letra chiquitita pero está genial genial me pareció la segunda o sea increíble buenísima pues la belleza del infierno se los recomiendo mucho chiquitito ahorita que está en el centro del escenario Messi siempre ha estado es muy bonito relato chiquitito son varios creo que tiene una parte ahí donde busca filosofar eso vale madre al final dos o tres pero la mayoría son bellos bellos relatos ahí me enteré yo de quién era Messi y he visto algún video del gol idéntico parecidísimo al que hizo Maradona que genialidad de ambos más de Messi que busca hacerlo es impresionante y con 34 años y va a seguir jugando parece que se va a ir a un club holandés pero estaba son esas cosas de tu vida fíjense qué paradojas que seguro ama al Barcelona animó que no y tener que irse a veces es así Vincent Neutronis Banteufel como siempre echando cooperacha aquí muchas gracias saludos desde Tlaxcala aquí odiamos a los preanistas pues sí el tío Alex muy bien muy buen triunfo en Tlaxcala se ganó todo la gubernatura las diputaciones federales la mayoría del congreso Carlos Cristerna muchos corazoncitos verdes y rojos muchas gracias no doña presidente Juan Antolín Delgadillo Enrique Peña Nieto compañero Noroña cuál es su opinión de Chris Chan no sé quién sea Chris Chan Rosa Isela saludos le saluda a Carolina Messi le amaban la pulga así es por su estatura comparado con el resto qué tamaño sí sé que Cristiano Ronaldo es su competidor de toda la vida dice Fabiola que le va a Cristiano Ronaldo no lo he visto fíjense sé que es otro gran jugador pero Messi está muy cabrón porque a diferencia de Cristiano Ronaldo Messi tuvo que vencer la adversidad de la enfermedad se dice fácil pero léanse ese de la belleza y el infierno léelo Fabiola es muy bonita historia chiquitita completísima bella 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 la fuerza de la voluntad que mejore pronto pues ya estoy al tiro la verdad la verdad es que me siento muy bien yo por mí ya me iría a caminar a la montaña está nubosa toda va a llover en serio va a llover en serio yo ya me iría a caminar ya saldría pero tengo que ser prudente y esperar a que me haga el examen y ya salga negativo para cuando la montaña no me encuentro a nadie pero de todos modos y ver cómo estoy en realidad porque yo creo que me va a costar trabajo no he hecho ningún esfuerzo físico pues subo y bajo la escalera aquí camino tantito hoy no he salido a caminar al jardín y la lectura la lectura hay quien piensa que estás ahí estático y no se consume una cantidad fuerte de energía y la charla igual la charla de una hora te exige te exige un esfuerzo al principio yo no sé si dieron cuenta pero las primeras estaba si me costaba les digo que cuando bajé a oír música seguí oyendo blues bueno si no han oído a Dimash Kudar Kudar Berger o Kudar Berger algo así es de Kazajastán tiene una canción ese o ese de un terrestre de un terrícola o sea alguna cosa así en francés la canta en un festival en vivo en China está cabroncísimo mi amigo Juárez Juárez Pérez Villalob hizo el gran me hizo el gran regalo de mandármelo por Whatsapp y ayer Emma me tira de una cosa en la que ella está muy metida justo presentan una canción de él en inglés de una película no me acuerdo cómo se llama la canción bellísima hoy la oí en la mañana aquí en el aparatazo este que tengo me hizo llorar está cabrón el tipo qué qué manera de cantar qué manera de cantar habla como canta como en siete o ocho idiomas como cómo se llama la canción más allá de las dimensiones sin límite más allá de las dimensiones sin límite más allá del universo quizás sería una mejor traducción la letra está bellísima todo el tipo sí es muy bonita muy bonita y la letra es maravillosa y el tipo canta yo creo que está llamado a ser el mejor cantante del mundo está cabrón esta la hace en graves la de SOS se alcanza unos agudos impresionantes oyes canciones si piensas que es mujer y hombre es el mismo billón de ah más allá más allá del final de la no es como más allá del universo de dimensiones infinitas bueno ya oyeron dice que más allá de dimensiones infinitas yo creo que sería como más allá del universo bellísima bellísima la canción el tipo está muy cabrón entonces estoy disfrutando mucho porque a excepción del día que falló el internet horrible que ya me daban ganas de aventarme por la ventana porque no podía no podía oír un blues completo se caía la señal y se interrumpía y horrible horrible ya no de repente falla pero ya no así entonces estaba oyendo mucho blues mucho mucho blues me gusta mucho y ya ves que spotify te va dando y entonces vas conociendo cualquier cantidad de grandes bluesistas muchos de ellos muertos relativamente jóvenes antes de los 60 y bueno este ya lo conocía me lo mandó Juárez en un whatsapp me pareció maravilloso lo oí en el sonido pedorro del teléfono y me hizo llorar Emma que es muy neuras está muy bien y luego ya que lo oyó estaba encantada toda la música de él la bajé prácticamente está entre mis favoritos y este impresionante impresionante entonces estoy bien estoy oyendo música mucho estoy leyendo mucho estoy estoy a toda madre estoy muy agradecido con la vida muy agradecido con el privilegio de estar en este lugar muy sereno muy sereno y muy claro hoy Claudia Sheinbaum inauguró el tramo más largo de cablebus en Iztapalapa justamente vi una foto donde va con Clara Brugada la actual alcaldesa reelecta entra en octubre nuevamente vi ahí a ay cabrón se me olvidó ahorita el compañero que es muy cercano a Clara diputado federal este buen compañero y a esta ley de a la vez lo vi a los dos este ay se me olvidó ahorita el nombre compañero diputado Varela Varela y iba ahí también no no Martí por cierto iba el que fue secretario este Alfonso Suárez se ven ahí en la en la fotografía yo pues aquí estoy convaleciente así es que no si si me hubiesen invitado que igual si lo hicieron tengo el whatsapp caído ya les comenté no no habría podido asistir sigo esperando les digo iba a ir mañana a hacerme el examen pero me hay quien me dice que es probable que salga todavía positivo que eso suceda entonces para qué para qué les doy gusto les doy gusto ahí a mis malquerientes siga saliendo negativo igual me espero un par de días más pues estoy muy bien estoy descansando bien estoy pues yo creo que si no al 100 porque habría que probar insisto en la caminata en la montaña seguro voy a resentirlo mucho seguro voy a requerir de volver a tomar condición física pero estoy oxigenando bien no me siento estoy bien estoy al tiro estoy al tiro 40 minutos mejor póngase a leer la biblia dice de santa locura pues lee la toma no tengo ganas Noroña Power saludos presidente Noroña no me hagas que se me ponga celoso el compañero presidente yo ahorita el compañero presidente el presidente y esperemos que en 2023 acuérdense que la gran tarea es hacer comités de apoyo al compañero presidente para en marzo nos vaya muy bien en lo de la revocación del mandato que lo ratifiquemos no sea orgulloso Andrés Conti quien sea a qué se refiere me la juego con Noroña 2024 Beatriz Molina muchas gracias apoyar el cambio del sistema electoral corrupto intocable si hay que como hay que modificarse tiene que ser una profunda profundísima reforma electoral sale al miedo la voz populi dice muy buenas tardes mil gracias por su apoyo diputado Noroña Fabiola Carolina Arenas Diógenes buenas tardes bueno aquí están manos de saludos Iván Correa podrías pasar el nombre del libro que siempre mencionas de Fidel donde narra como platicamos sobre todo que una vez que se hace la revolución es una biografía de Fidel Fidel Castro de Talsuk fue hecha en los 80's y él es un creo que es un estadounidense de origen polaco periodista y es muy bonita esa esa biografía y me acuerdo perfecto empieza platicando que va en la sierra van arrastrando se traen vuelos rasgantes que los quieren matar y él va diciendo y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía y vamos a hacer esto con la educación y el otro dice está loco este cabrón está loco están a punto de matarnos y él está pensando que va a ser cuando triunfe la revolución y triunfa la revolución Fidel Castro de Talsuk Grijalvo se me hace que es la editorial si mal no recuerdo Across Endels Dimensions Cruzando el final de las dimensiones más allá del universo hombre sería la la traducción que a mí se me ocurriría si fuera yo traductor Dimash Kudai Bergen qué bueno es el cabrón qué bueno es me hace llorarlo oigo lloro cuida tu billete muchas gracias Gerardo con Dimash está de nervios sí es un ching fíjate justo justo estoy ahorita aquí Kudai Bergen estoy un kazajo chavito 27 años tiene para dar qué bárbaro está cabroncísimo está cabroncísimo que ya me dieron ganas de ir que se llama Almata Altai la capital de Kazajastán que es una gran gran ciudad estaba checando la gran desconocida de Asia Central dice fue parte de la Unión Soviética de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rafa Trejo saludos desde Ciudad Zerdán Puebla mi futuro presidente eso love is like a dream de Dimash David Turruviates seguro la tengo es que hay algunas que están en en Kazajo entonces no sabes ni qué chingados dice me pasa igual con algunas en griego hay un grupo de rock griego que me gusta un montón que compramos cuando fuimos a Grecia que no sé ni cómo se llama pues está en griego todo diputado a mí me encanta la ópera le recomiendo a nuestro compatriota Rolando Villazón muchas gracias Dante Castelán estaba leyendo oyendo un ave maría leyendo oyendo un ave maría bellísima porque justo está en una selección de de Spotify de Dimash y luego trae unas canciones navideñas rarísimo y cierra con un ave maría y otra canción que ahora no recuerdo más allá del universo sería beyond the universe sí bueno no es una traducción literal aquí dice across angels dimensions está bien Guillermo Rodríguez dinos cuál es la traducción dice Blanca Estela Cortés saludos desde Culiacán celebro con mucha alegría que cada vez esté más recuperado estoy al tiro Blanca Estela Angie Roca Noroña cúrate pronto pues estoy curado nomás estoy esperando a que pase el tiempo para hacer la prueba que es mañana a partir de mañana podría hacerla donde te mando unos complementos que nosotros hacemos con hierbas de todo el mundo te queremos para presidente nos quieren quitar gubernaturas el tigre rojirá muy bien sí nos van a hacer los mandados este ahí pide manda los datos para que te den la dirección de Acacias 111 Santa María la Rivera este pero ahí en 300 con norona arroba gmail punto com o al 55 45 01 19 45 ahí este te dan la dirección para mandar las cosas que en mi casa no hay nunca nadie hombre ahora menos ven a Wisconsin Rubén Rojo ahora que pase la pinche locura esta que tal es Wisconsin Miguel Saavedra me plaza saludarlo aquí dice Pavarotti sí claro Bocelli son geniales sí no hombre pero no 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 te tienes a ver este Dante Castellán tienes que oír si no has oído a Dimash Kudai Bergen lo tienes que oír esta y la de SOS qué bárbaro no la de SOS está cabroncísima cabroncísisísima cabroncísisísima no tiene ni idea debemos unirnos para sacar al PRIAN de todo el país pues sí Juan López Noroña 2430 eso saludos Santa María la Rivera Jordi Vision saludos diputado a ver acá dice Gaspar está viendo Joseph Braille acá por qué será tan lento el volteo a Facebook y además más nos va caminando fuera gobernadores corruptos los sacadores narcos fuera pues sí este checa a la Noroña de qué hablas Joseph Braille porque no sé qué debo checar ya no alcancé a ver Daniel Carrillo ideal para presidente o para que me gobierno o qué pasó pues una u otra cabrón yo voy por la presidencia este saludos desde Veracruz Puerto el bello Veracruz Puerto que se impuso el PRI hombre qué lástima y que nuestro compañero al parecer no libró creo que está todavía la impugnación buen compañero y este y buscó la alcaldía ahí de Veracruz y Yunes quedó fuera pero puso a su esposa y parece que lograron imponerla está cabrón está cabrón hoy debemos hablar de eso cabrón yo estoy hablando debí haber centrado toda mi charla en los 198 años del nacimiento del gran revolucionario Emiliano Zapata ay cabrón se me olvidó el apellido materno tienes razón la compañera que dice que todas las calles no tienen madre los héroes este Emiliano Zapata chingado a ver si me acuerdo ahorita 198 años en San Miguel Anenecuilco Morelos el gran revolucionario Salazar Zapata Salazar efectivamente muchas gracias Zapata Salazar el gran gran revolucionario quizás el más querido junto con Francisco Villa de los revolucionarios no fueron presidentes de la república cuando toman la ciudad de México la convención nacional revolucionaria está Villa y Zapata y hay que quemar la silla esta es tan brujada dice Villa y es el que se sienta en la silla presidencial Villa ahí está la foto están los zapatistas en el Zambos de los Azulejos y el gran Zapata traicionado asesinado en Chinameca por Venustiano Carranza primero a Zapata luego a Felipe Ángeles y luego de Paz al que hierro mata hierro muere la tierra es de quien la trabaja que piensan que es un lema de Zapata que efectivamente lo hizo popular era de Ricardo Flores Magón del partido liberal mexicano la tierra es de quien la trabaja y el gran programa el gran ideólogo el gran ideólogo de la revolución Ricardo Flores Magón y el precursor de Zapata con la visión Ponciano Arriaga en el constituyente en 1856-57 plantea la necesidad del reparto agrario y les dice que va a haber un problemón si eso no se resuelve lo deja ahí establecido en su voto particular se tardó casi 50 años en suceder pero sucedió lo que había pronosticado es el gran motor de la revolución mexicana el reparto agrario el detener los atropellos que hoy en pleno siglo XXI otra vez se sigue cometiendo contra comunidades contra ejidos contra pueblos despojo de sus tierras el dividirlos el comprarlos bueno vieron la denuncia que hizo Julio Hernández López por tres pesos literal las comunidades entregadas 20 mil creo que es lo más que les van a dar los otros se van a llevar cientos de miles cientos de millones creo que cientos de miles cientos de miles de pesos no cientos de millones y ellos ahí reciben cualquier cosa terrible terrible les ha ido a la historia del despojo no sólo de México en la humanidad uy se cayó el el internet en este en youtube ya regresó entonces pues hoy se cumplen siendo 48 años está el zapata de Womack que es de los más celebrados mucho si es un un hombre que sea que tiene muchos biógrafos por ahí compré yo un libro de un tipo que era anti zapatista no me acuerdo como se llama yo creo que se cambió el internet permítanme yo creo que se se fue a otra sí exacto a ver permítanme un segundo a ver si con esta ya entró si se cambió efectivamente gente de red por alguna razón perdió el contacto con la red que tenía youtube y entonces iba a estar cayendo muchas gracias por su paciencia en facebook entonces me fui hacia allá para que tomara la señal y ya pudiéramos restablecer estábamos ya en la recta final nueve minutos nos quedan de transmisión empecé poquito antes de las seis yo les decía compré un libro sobre zapata de un tipo ya ya está ya me ya me logré restablecer absolutamente anti zapatista y se convence de que el tipo era porque parece que sus familias pierden tierras o algo con él por ahí lo tengo lo empecé a leer pero el tipo se va desde la época precolombina de la llegada entonces me lo dejé a un lado ya lo leeré el de Womack es muy muy reconocido en 1968 un día como hoy se crea el Consejo Nacional de Huelga el gran órgano de dirección en un estado asambleario democrático permanente decía Raúl Álvarez Garín en el PRD que le señalaban los burócratas del PRD que nunca había encabezado una lucha o movimientos del 68 con miles y miles de jóvenes mujeres y hombres que más se jugaron la vida por la democratización del país no hombre estos que no han dirigido de verdad nada burócratas de quinta fíjense ahí un pecado de nuestro compañero presidente el gran crecimiento de los chuchos en el PRD fue que hoy compañero presidente siendo presidente del PRD hizo fórmula con Jesús Ortega y él se fue a la parte política general y dejó la operación del partido en la secretaría general que era Jesús Ortega y a partir de ahí articuló una fuerza pues que lo mantiene como dueño del PRD a la fecha de lo que queda del PRD aunque nunca pudo ser dirigente nacional del PRD o sea cuando Ortega en 2009 se hace 2008 se hace de la dirección del PRD se la roba se la regaló el otro usurpador de Calderón a través del tribunal electoral del poder judicial de la federación 142 142 148 aquellos en 179 son 21 no son 140 ah 142 tienes razón sí son 21 de lo que va del 2000 y 21 para atrás sí no sé de dónde saqué 48 142 años efectivamente ya estaba haciendo yo cuentas alegres 142 muchas gracias sí 142 142 años y además me lo mandaron me pusieron 142 pero yo ahí hice la cuenta mal hecha en 2012 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que ahí sigue esa chingadera deberíamos desaparecerlo porque en realidad es una de las grandes instituciones neoliberales y a pesar de que echamos atrás la reforma educativa y echar atrás ese mostrenco era importante al final ahí se quedó pues en 2002 un día como hoy por decreto presidencial se crea el INE con doble E si ya con una es una chingadera imagínense con doble E el INE bueno jóvenes ilustres y jóvenes nos vemos mañana lunes 9 de agosto y 8 de agosto 8 del 8 del 2021 estoy al tiro estoy muy bien estoy muy contento Noroña 2024 para presidente eso postula Ema para historiadora de México para cronista de la historia como sabe ella de todo dice eso Paulín creo que más importante que hablar de me es hablar de la vergonzosa vergonzosa va vergonzosa ortografía es lo que tiene es primero con sete luego con esa actuación de México en las olimpiadas vergonzosa ortografía no también lo tumbaron del face no aquí en el face estoy viendo a toda madre nuestro próximo presidente dice Sabu Bombón Diego Almazán saludos desde Playa Vicente ¿dónde es Playa Vicente? ya se volvió a caer esta chingadera a ver antes de ahí está ya iba a ver a qué este red se había ido pero ya se volvió a reconectar qué mal qué dice aquí qué mala onda que muchos compañeros me eliminaron por apoyar Noroña 2024 dice Raúl Retana Tinajero Noroña presidente yo creo que ya se volvió a cambiar de red este teléfono hombre sí exacto no bueno a ver vamos a ponerlo en esta para despedirnos porque quién sabe qué tal el internet Emiliano es buenísimo pero de repente aquí mi teléfono se vuelve loco y agarra otra red y vale bolillo porque las otras redes son pedorrísimas entonces vamos a aprovechar que ya restablecimos la señal para despedirnos que faltan cuatro minutos y medio cómo nos ha rendido hoy saludos desde Tultitlán dice Javier Lugobello Miguel Ángel Landino saludos desde Ecuador mi amigo nuestra América Latina este hombre es de verdad sería un no tenerlo como presidente eso chinga bendiciones hasta pronto José Luis D.C. desde Ecuador hace mucho que no voy bueno estuve visitando al vicepresidente este que está preso político del cretino de Lenin a Jorge Glass y desde entonces no he vuelto me gusta mucho Quito esa vez ni siquiera fui al centro enano fui llegué dormí fuimos al penal que está en un lugar retirado no sigue cayéndose aquí porque en YouTube está agarrando otra red ah no pues ya está ahora sí la buena dejen voy y cambio de red y ya me despido no se me vayan quién sabe qué trae quién sabe qué trae no quiere no quiere no quiere no sé por qué no quiere no quiere no quiere no quiere y en la casa lo es mal me voy me voy a despedir porque me voy a despedir porque ya vi que andamos no sé qué está pasando con el internet y este y agarra otra red entonces deja de agarrar la que debe perdón los de Facebook debe de deja de agarrar la fuerte se va la de la casa y la de la casa pues no no sirve para bendita la cosa nos vemos mañana nos vemos mañana a las 6 de la tarde como todos los días no voy a ir a hacerme la prueba mañana no voy a esperar un par de días más qué noticias hay de Fox saben algo espero que se recupere de verdad es un canalla pero eso ya lo dijimos no importa no nada es personal nos vemos nos vemos mañana si no lo han oído bueno aquí está al revés lo ven al revés pero Dimas Udaybergen Across Endless Dimensions y la de SOS no hombre la de SOS está cabrona nos vemos nos vemos mañana pórtense a toda madre estoy ahí fíjense que eso sí he tenido ya para despedirnos no están entrando comentarios si está si se conectó pues parece que sí este eso sí me pasa que como digo comí bien pero si como bien me siento demasiado ahito demasiado satisfecho es el único síntoma que tengo que que me da señal que todavía no estoy al 100 de ahí en fuera estoy al tiro nos vemos nos vemos mañana seis de la tarde en punto no veo ningún comentario acá en en youtube no veo comentarios qué raro qué raro bueno espero que sí se haya restablecido todos con Oroña para el 2024 con el cruz muy bien pues ya no veo acá ah sí ahí están recomiendo a Paganini es buenísimo encantado es un genio el violín sí cuenta la leyenda que tocaba de espaldas para que no vieran cómo hacía las notas a ver dice una pregunta creo que sea el candidato de Morena para el Estado yo creo que Delfina Gómez no le hizo nada esa chingadera no se creía así fue cabrón pero aquí estoy al tiro mucho gusto saber su recuperación al mil exacto se cayó sí se cayó pero ya pues nos vemos me despido porque este sí estaba fallando el internet no sé por qué el teléfono de repente pierde la señal y busca otra y de la que se agarra está la desesperada y es muy mala reelección de AMLO 2024 muy difícil María del Refugio Romo lo ha dicho dice él mismo para hacer enojar a sus malquerientes pero se requiere una reforma constitucional que además de que sería en beneficio una persona el compañero presidente pues requerirías del PRI el PAN que te apoyaran ¿sabes cuál? te va a apoyar el PRI el PAN para una cosa de esa naturaleza muy difícil yo no estaría en desacuerdo lo digo con claridad para que luego no digan que estoy queriendo poner mi interés por encima en la chingada nada dice al pie el cañón contra el PRI el PAN esos fake news ampliación de mandato AMLO 2000 no tendría que ser que haya reelección exacto amigo llamamos siempre a la unidad sí Patio Lea tiene razón le dice Valeria quien sabe que habla buenas tardes saludos desde Uruapan el bello Uruapan no estaba pensando en Uruapan que es este Javier Marín un gran gran artista plástico yo me hago bolas entre cuerdos son Jorge y Javier son hermanos los dos creo que Javier es el más famoso hacen digo que cosas similares seguro me van a sacar los ojos este estaba acordándome ahí yo no compré un un este una obra de él no me arrepentí lo compré otra pero no la que yo quería en fin y por cierto ni siquiera le han marcado este nos vemos mañana nos vemos mañana a las seis de la tarde muchas gracias por su cooperación muchas gracias por su interés cuente con mi voto eso dice cuídese compañero sí claro hasta la próxima se debe regular a los que venden cursos de co-sividad finanza estaba viendo bloqueo y una cuenta de twitter 10 libros que no y hombre rico padre no padre rico o hijo pobre o hijo pobre padre rico no 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 qué horror qué horror paso sin ver nos vemos léanse al John Bambi está muy cabrón esta trilogía eclipse buenísimo la impostura insuperable vamos a ver cómo resuelve con antigua luz vamos a ver nos vemos fin de la transmisión hasta mañana 11.411 que vean que no no es tan famoso Messi jejeje a un hijo bit go a a